Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una audición más sobre el mundo de Pokémon exactamente sobre una, ya sois la última aplicación que ha salido ahora mismo para los smartphones y también lo tenéis para la Nintendo Switch también la aplicación, bueno el juego, el videojuego como lo queréis llamar y es sobre Pokémon Quest, es que directamente ya sabéis que es el último juego que ha salido, es así los Pokémon en cubo que están muy muy chulos el juego está muy interesante y bueno pues directamente os vengo a traer una pequeña curiosidad y es que ya ha alcanzado los 3 millones de dólares solo en beneficios y por supuesto esos 3 millones y medio de descargas solo para lo que son dispositivos móviles, no hablamos nada de lo que viene siendo la Nintendo Switch en su primera semana para los móviles ya sabéis que este spin-off desarrollado por Game Freak es completamente gratuito luego tenéis si que tenéis micropagos así que podéis descargarlos ningún problema pues ha alcanzado pues como estáis viendo unos muy buenos números por así decirlo en cuanto a beneficios y es que luego ya de haber debutado en la Nintendo Switch Pokémon Quest ya sabéis este spin-off como he dicho desarrollado por Game Freak, ha dado el saldo ya sabéis a dispositivos móviles ya pues directamente en los poquitos días se lanzó directamente a lo que viene siendo a los dispositivos móviles a principios de julio y directamente la compañía Ascension Tower ha compartido información sobre el rendimiento del juego solo en su primera semana, es decir la primera, la semana del 3 o la del 10 de julio es cuando se lanzó los teléfonos móviles yo ya la he descargado, está muy chulo, pero yo la he descargado hace una semana, no hace mucho así que no he podido, por así decirlo, ser una de las que he conseguido esas descargas y es que Pokémon Quest ha generado alrededor de 3 millones de dólares por así decirlo, en beneficios tanto en iOS como en Android, ¿vale? tanto se han descargado tanto para Apple como Android pues directamente han conseguido 3 millones de beneficios y además por supuesto se ha instalado en todos esos dispositivos por así decirlo, en 3 millones y medio de teléfonos está este juego por supuesto el 56% de estas ganancias de Pokémon Quest vienen de Pokémon, bueno, directamente del sistema operativo de Apple, de iOS mientras que el 44% restante es de los usuarios de Android y por supuesto las cuentas de los jugadores japoneses representan el 31% por así decirlo, de los beneficios en Estados Unidos se ha llevado un 25% y en Corea del Sur un 12% hasta ahora Pokémon Quest se encuentra, por así decirlo creo que está en el ranking de puestos creo que está en el número 52 en cuanto a lo que han sido a beneficios tanto en iPhone, en Japón y por supuesto en el número 76 en los Estados Unidos por así decirlo, es la mejor aplicación gratuita en la app japonesa y se encuentra en el puesto número 18 en los Estados Unidos y 2 en la de Corea del Sur por supuesto es gratuita, como ya lo sabéis podéis descargarlo tanto para los teléfonos tanto Android como iOS, incluso la Nintendo Switch también le podéis descargar, es completamente gratuito luego claro, si queréis avanzar más rápidamente pues tendréis que pagar, pero bueno, el juego poquito a poco es como mejor se juega y realmente pues esos beneficios es donde viene de la gente que va pagando para avanzar mucho más rápido en vez de estar pues a poquito a poquito y bueno, os quería tener esa pequeña curiosidad porque es una... para que sepáis que realmente lo que hace Pokémon lo que tanto nos gusta a todos los que somos imaginaros en una semana han descargado más de 3 millones y medio de personas el juego solo en una semana así que os podéis imaginar lo que es esta pedazo de compañía de Pokémon bueno, franquicia por así decirlo así que no me quiero alargar nada más solo quería comentaros esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Quest estoy un poquito investigando y es lo que he encontrado así que os quería traer alguna cosilla más al canal ya sabéis que si os encuentro alguna cosilla curiosa como esta ya sea de Pokémon GO o cualquier otra os la traigo al canal así que nada más espero que os haya gustado disfrutar de este pedazo del juego que es muy muy bueno muy divertido así que nada más espero que os haya gustado divertiros disfrutar que es verano y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!